Hola, bienvenido de nuevo a otra vez, mi nombre es Luis y soy el profesor Noob. El día de hoy vamos a continuar con verb tenses. Específicamente, vamos a ver el pasado simple, es muy fácil. Vamos a ver cómo funciona. Primero que nada, ¿qué necesitamos saber? La construcción del past simple o del simple past es realmente sencilla. Y a nosotros en construcción, ya saben que a mí me gusta decir esto, pues la verdad, las cosas como son. La verdad, las cosas como son. Es bastante simple, como su nombre lo dice, simple past, pasado simple. Porque en construcción solamente tenemos un sujeto, un verbo, un complemento. Y ya, o sea, tres elementos que tenemos que poner en la oración y ya está. Obviamente hay más elementos dentro del complemento, pero esta sería como la base. Lo que nos vamos a enfocar el día de hoy es más que nada a cómo poder hacer nuestros verbos. Porque como ya lo había comentado en un video anterior, nosotros podemos llegar a tener la oportunidad de decir o de poder expresar nuestras ideas. Pero tal vez no tengamos a la mano una lista de verbos que nos pueda ayudar a saber o cómo se escribe algo o cómo se dice. En este caso, el simple past tense es un tema intermedio. It's an intermediate lesson. Porque vamos a tener que enfocarnos tanto en pronunciation como en sound, en este caso como se escucha, y en writing form y en escritura. La forma realmente no es muy complicada, pero sí necesitas tomar en cuenta varios elementos. Así que, let's see. Primero que nada, tenemos dos listas de verbos. Una que se va a llamar regular verbs y otra que se va a llamar irregular verbs. La forma de los verbos regulares es la que nos va a servir para saber cómo se escribe el verbo y también cómo se pronuncia dependiendo del sonido. The irregular form es un poco más compleja en el sentido de que tenemos que memorizar todos los verbos que vayamos a ver. Buenas noticias. Tal vez la forma de los irregular es un poco más difícil por la memorización, pero es la minoría. Y como es la minoría, es fácil de recordar, aparte de que son verbos muy comunes. Y los regular verbs son la mayoría, todos ellos siguen una regla base, que es que terminan con ed. Pero sí hay que enfocarnos un poquillo tanto en la escritura como en pronunciación. O sea, pros y contras, estamos ahí nivelados. Perfectamente bien equilibrado. ¿Cómo debe de ser? Perfectamente equilibrado, como todo debe de estar. Well, let's see how it works. Number one, regular verb. Vamos a empezar con los verbos regulares. ¿Cómo se construyen? Really simple. Si te acuerdas de las reglas del simple present y las reglas del ing, con eso, ya tienes todo lo que necesitas para poder hacer la construcción de los verbos en pasado. Te dije que todos ellos terminan con ed. Y sí, es verdad. Pero fíjate esto. Rule number one. When the verb finishes with consonant and y. In this case, some examples. Study, worry, try. Fíjate que todos ellos son consonante y. Consonant y. You are going to change y to i, e, d. Le cambiamos la y por i, e, d. Y ahí está la construcción. ¿Ok? En cuestión de pronunciation realmente no es difícil. Ahorita vamos a ver eso, pero de todas formas aquí está. Studded. Worried. Tried. Bastante fácil. Ahora, rule number two. Cuando tenemos consonant, vowel, consonant at the end, and also is one syllable verb. Por ejemplo. Ahí tenemos unos ejemplos. Stop. Wrath. Sin. When you want to pass them into the past form, you are going to double the last consonant and add ed. Like this. The pronunciation stopped, srubbed, sinned. ¿Ok? It's not really difficult. Ahora, basándonos en esta regla, al igual que lo hicimos con el I and G form, tenemos que tomar en cuenta que la regla número tres de rule number three is the regular form. But also, be careful with the verbs that they are consonant, vowel, consonant, but that they finish with W, X, Y, or Z. Some examples. As you can see, it's really simple. Work. Fix. Close. Play. As you can see, they don't follow the other rules or the ones that finish with consonant, vowel, consonant, like play and fix, they finish with W, X, Y, or Z. So, when you put them in the past form, when you pass them into the past form, it's going to be id, at the end, only. The pronunciation worked, fixed, closed, played. ¿Sí? It's really simple. En construcción está bastante simple porque siguen las reglas que ya vimos, solamente hay que ponerle ED en su lugar. Entonces, really easy. The difficult part. Pronunciation. Esto va a pasar con todos los verbos, ¿eh? Cuando nosotros tengamos un verbo que termine con T o con D antes de la ED, nosotros vamos a pronunciar la ED del final como ED. ED. Se escribe ID, pero se pronuncia ED. Normal, ED. Por ejemplo, tenemos estos dos. Need. Fíjate que need antes de la ED tiene D. Y dijimos que antes de la ED, si terminaba con D, se pronunciaba ED. Entonces, va a ser el verbo normal, pero con terminación ED. Needed. Needed. Aquí, por ejemplo, accepted. Accepted. Como podrás dar cuenta, la pronunciación es muy simple y siempre va a ser igual. Antes de la ED, si termina con T o con D, es ED. ¿Ok? Now, pronunciation with the rest of the verbs. Tenemos un sonido que es el sonido T. Y este tenemos dos formas de verlo. Lo podemos ver como, ¿cómo se le llama? Unvoiced sound. Que es cuando el sonido que generamos al final del verbo en su forma normal, en su forma base, o en su forma simple, como te guste llamarlo, se hace el sonido con la boca. Tengo algunos ejemplos, si te das cuenta, por ejemplo, work, stop, laugh, change. Todos esos sonidos al final, ch, f, p, y c, que son la K, la P, la F y la CH, todos esos los hago con la boca. Al ser un sonido que hago con la boca, se le llama unvoiced, porque no estoy utilizando la voz. Bueno, esta sería una forma de identificar estos verbos que podamos poner la pronuncia en la ED como T. En esto quiere decir que, por ejemplo, la ED del final, en lugar de ser una ED, vamos a pronunciarlo como si fuera una T. Sería worked, stopped, laughed, changed. Y obviamente lo estoy pronunciando muy exageradamente, pero así es. Si tienes problemas con el recordar o identificar el sonido, puedes basarte también en la forma en la que terminan tanto el sonido como la escritura del verbo. Aquí te doy unos ejemplos. Si el verbo termina con P, con K, con SH, CH, con X, con la GH, que a veces suena como una F, como en LAF, y con la S, vamos a tener que pronunciar la ED como si fuera T. Todos los verbos de aquí terminan con esas formas, si te das cuenta. Entonces, la ED es una pronunciación de la T. O sea, digamos que en lugar de ED tiene T y ya está. Fácil. Otra vez, worked, stopped, laughed, changed. Fíjate muy bien cómo lo estoy pronunciando porque si lo pronuncias diferente, it's incorrect. Basically, it's incorrect. Ahora, una última pronunciación que es el sonido de la D solita. Para esto vamos a utilizar algo llamado voiced sound. Cuando un verbo al final, en su forma normal, en su forma base, o incluso ya en pasado, con ED, pero antes de la ED, tiene un sonido vocal, por ejemplo, que podamos utilizar las cuerdas vocales, se le llama voiced sound. ¿Cómo sabemos que es un voiced sound? Porque cuando lo pronunciamos, por ejemplo, fíjate estos ejemplos. Fíjate, cry. Ahí cuando está la I antes de la ED, cry, hace que vibre la garganta. Cry, ese I del final, hace vibrar la garganta. Te puedes agarrar aquí y vibra. Cry, a diferencia de los otros que pusiera con la boca y no vibraba. Allow, allow. Es muy, es muy, este, no sé, es muy exagerado, pero bueno. Love, love. Ese V también hace que vibre la garganta. Entonces, estos que hacen que vibre la garganta se llama voiced sound. Y la misma idea, si se te complica, también te dejo aquí como unas terminaciones que puedes identificar tanto en sonido como en escritura para que puedas ayudarte a saber que estos terminan con pronunciación D. Si termina con un sonido vocal, ojo, eh, dije sonido, no literalmente escritura. Sonido vocal, por ejemplo, allow, a pesar de que termina con W, suena como una U. Allow. También cry, en su forma normal, termina con Y, pero suena como una I latina, entonces suena vocal I. Si termina con el sonido de la L, de la R, de la G, de la V, de la V, de la Z, de la M o de la N, van a ser sonidos que vamos a pronunciar con, este, digamos que la ED, solamente la pura D. Su sonido de cry, cried, allowed, loved, y fíjate que al final el sonido es d, nada más. Tenemos entonces tres sonidos, needed, la ED tal cual, worked, como una T. Cry, de, como una D, bueno la D, la P de solita. Y ya está, así es como nosotros tanto pronunciamos como escribimos los verbos en su forma regular, o sea, los verbos regulares, perdón, este, en su forma de pasado. Ahora, ya para terminar tenemos los verbos irregulares. Te estoy dejando aquí una lista de verbos comunes irregulares y como, como se escriben en pasado. Como te dije, hay que memorizarlos. La pronunciación aquí tenemos una buena noticia. A pesar de que tenemos que memorizarlos, este, la pronunciación es muy simple. Es casi, casi como estás leyendo el verbo, así, así se pronuncia. Por ejemplo, fíjate que go en pasado es went. Do, did. Si, aquí hay que tener cuidado, saw. El verbo to be en pasado es was, where. La pronunciación es casi igual. Get, got. Make, made. Give, gave. Took, eh, perdón. Take, took. Have, had. Begin, began. Break, broke. Y por último, forget, forgot. As you can see, it's really simple. Te voy a dejar al final unos ejercicios para que me ayudes a ver cómo se pronuncian estos verbos regulares y cómo se pronuncian estos irregulares. ¿Ok? Practica, practica. Cualquier duda que tenga, ya sabes. Write it on the comments down below, please. Este, no te olvides de seguirme en todas mis redes sociales como TeacherNove, Facebook, Instagram, YouTube, Tik Tok. Insisto que no tengo Twitter, entonces pues nada, ni malo, ni malo que recomendarlo, pues ya que. Guys, I will see you the next time. Thank you so much for watching this. And that's it. Bye bye. See you soon. Luego vemos cómo funciona el Simple Passes for a normal. Let's go, let's go. Bye bye. Bye bye. Gracias por ver el video.